¡Ey! ¡Pura viajante! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estoy con Endo1813. ¿Qué tal, men? Y claramente, del otro lado del mundo está Abel, bueno, o sea, Darkrokes. ¿Qué tal, men? Hola, hola. Hola, hola. Endo, Endo, te estoy esperando que entres, por favor, me van a venir a asustar por toda la madre, si no te mueves. Ok, vale. Conecta, 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 Dándole el Conect, así como ahí, como que quiere la cosa, haciendo mierda los más fab con el click, pero ahí no pasa nada. Vale. Conecte, mierda, Conecta. Conecta, Conecta. Conectes. Si le das host, no. No, no, porque host ahí te estaría jugando solo. Yo le doy host, yo le doy host. Yo le doy host. Ya, por eso, ahora yo tengo que darle, Conecta. Yo le defiendo varias veces, no pasa nada. Oye, men, pero este, el teletubbie este va a venir por mí. Ahí está, ahí está, ahí está, corre, corre, vamos. El teletubbie. Espera, 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 ay, espera, 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 no te, don't move, bitches, don't move. Ok. ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Por qué miras el suelo? ¿Me gusta? Eh, porque soy, eh, me gusta verme los piecitos en la noche. Ah, con qué piecitos. Creo que ya, ya estamos, vamos. Ahí estamos. ¡Hola! Ya. ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Qué? ¡Muerte! Dale, acá hay uno. ¡Tuy papilla! Papilla. Papilla. Oh, el titilac. Tú sígueme. Camina normal, hombre, que me da miedo. Es que eso es lo que estaba poniendo, de hecho. Ah, ahí, recién me avisaste, a ver qué buena onda, eh. No, ah, bueno, pero no importa, después podemos hacer algo así como, favorito. No, 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 no. Oh, tuy papilla. No, 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 no. ¡Oh, ticomilla! ¡Ay, calle! ¡Nosestaste, hombre! Endo. ¿Qué? Tengo miedo. ¡Ah, usted! ¿Ah? Tengo miedo. ¡CAMINA! ¡Ay! ¡Qué pegado! Vamos a morir. ¡Mira! Te va a salir por la espalda y te va a agarrar Tú y papi, ya la cueva Oh, oh, estamos enterrados, estamos enterrados ¡Corre! ¡Muente! ¡Ahí viene! ¡Ay, jodido! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¡Ahí estás! ¡Desgraciado! ¡Ahí viene! ¡Corre, que ha pegado en el palo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no lo mueve! ¡Viene detrás tuyo! ¡Cállate! ¡Corre, corre, corre! ¡Y el huevo ni corre! ¡Ahí! ¡No lo mueve las patas, no! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Corre! ¡Endo, ya! ¡Deja de bailar! ¡No estresas! ¡Ya, muévete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aunque sea la playa! ¡Camina! ¡Camina! ¡Ya, ven! ¡Sígueme! ¡Ahí, que bueno! ¡Ya, dale! ¡Puta, no te veo! ¡No te veo! ¡Ahí! ¡Dale, es bien! ¡Aca te, aquí, ahí! ¡Desgraciado! ¡Venga, bailad! ¡Ya! ¡Ahí está, aquí, ahí, 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 ahí! ¿Aca hay uno? ¿Aquí? Oye... ¿A dónde? Ya, po. ¡Vol, el fuequito, el fuequito! ¡Aca! ¡Dale! ¿Están grabando? Sí, claro. Está grabando y yo estoy participando. ¿Y por qué nos cierran y bajemos un nuevo conmigo? ¡¿Qué?! Mejor hago dos videos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A ver! ¡Endo! ¡Endo, deja de bailar, que me estresas! Ok, creo... Si más me... Opa. ¡Ganga está ahí! ¡Oye, cómo! ¡Ahí está, mira! ¡Me quita relación! ¡Mira, mira! ¡Mira, mírame, mírame! ¡Oye! ¡Panga está! ¡Wop! 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 ¡Aaah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Wop! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Tuvimos pilla! ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! ¡Estaba colgado! ¡Mira, ese! ¡Ese está mirando gang missile! ¡Wop! 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 ¡Jajaja! ¡Ah, qué huele! ¡Uy, me he! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Me cogieron! ¡Me cogieron! ¡Me cogieron! ¡Aaah! ¡Me cogieron! ¡Aaah! ¡Me cogieron! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Espérenme, espérenme! Voy a... ¡Ay, ay, ay! ¡No digo nada! ¡Espérenme! ¡Voy a bajarle por el menor juego! Bueno, gente Gracias a todos por ver, gracias a Zendo por jugar Y a ver, por comentar Ya, de nada Ay, joder Ya jugamos otro Nos vemos en el próximo video, gente Un me gusta, un comentario y si quieren se suscriben Muchas gracias a todos por ver, hasta luego Adiós